bienvenidos y bienvenidas mis queridos amigos y amigas aquí en mi canal de youtube en este día vengo a traerle una preciosa fragancia que es una maravilla una maravilla de la perfumería les voy a hablar hoy sobre algo sobre francesca bianchi una italiana que reside en reside en holanda y ella crea sus perfumes allí mismo en holanda y los manda a hacer a italia desde italia ya tiene todo su todo el engranaje de su venta y todo eso y esta mujer con su grupo hacen cosas maravillosas hacen perfumes que son obras de artes pero obras de arte obras que sobrepasan para mí en mucho a no sé hasta ahora para mí sobrepasa el 80% de los perfumitas y los perfumes del mundo porque no es que ella cree unos perfumes para que sean altos en ponche sino es que son perfumes que son obras de arte obras de arte y hoy vamos a estar hablando de uno el único que tengo espero si dios lo permite muy pronto tener mucho más y poder hablarles sobre todas estas obras de arte pero realmente había escuchado hablar mucho de ella y haber escuchado había escuchado y cuando adquirí esta fragancia hace algún tiempo al principio el primer día que la probé fue un poco estridente fue un poco porque es para mí hasta el momento que he olido el mejor cuero que se puede oler sobre la faz de la tierra es un cuero animálico un cuero brutal es brutal es brutal oler este cuero es es algo que evoca sentimientos de entre parejas no sé si entienden lo que les quiero decir pero evoca tanto es como cuando has tenido el éxtasis de haber estado con tu con tu amada con tu esposa con tu no sé ha estado en ese ese ámbito ese ese momento de la cumbre es como sentir eso y les estoy hablando de lovers que el de lover's tale es es una una fragancia de francesca bianchi de lo mejor de lo lo mejor que ustedes pueden oler en la perfumería miren la presentación viene en una caja normal con su e incrustada dentro de la cajita estas fragancias son tan pero tan bismode son tan bismode que realmente ellas se expenden todas en frascos de 30 mililitros ningún franco ninguna va a tener un frasco de más si alguien le presenta un frasco de más tenga cuidado en buscar bien todo porque realmente no le están ofreciendo algo de francesca bianchi le pueden estar ofreciendo algún algún robo o algo que no es que no es en realidad de esta gran perfumista en realidad ha ocupado ella y estas fragancias con esta fragancia que es la más la más oscura de todo la del líquido más oscuro de todo ha ocupado un lugar en mi corazón y si le puedo decir y les puedo asegurar la tapa no es de no es magnética es plástica pero tiene una buena un buen cierre le puedo asegurar que si usted comienza a usar esta fragancia y comienza a darle tiempo de verdad que la va a amar para toda la vida y va a amar todas estas fragancias de francesca bianchi porque en realidad como poder decirle son una obra de arte son obra de arte esto realmente le voy a decir algo no intenten ponerse 5 spray ni 6 spray porque cuando se pongan más de 3 spray mi consejo mi consejo hasta ahora miren la he usado ustedes no se imaginan la cantidad de veces que la he usado esto realmente esto realmente mírenla bien es dos spray no más aquí cerca para que caiga también en la ropa en ropa esto dura ni se sabe el tiempo en piel esto dura entre 12 a 18 horas usted se baña y todavía el olor está persistiendo en él para lugares cerrados no use más de 2 spray para un lugar donde sea abierto que usted vaya puede usar 3 spray 3 no más que eso porque les voy a les voy a asegurar que van a ser abrumados todos los que estén alrededor suyo y usted mismo va a ser abrumado en las notas de salida tenemos esta esta fragancia fue quedada en el 2018 la nariz detrás de la fragancia por supuesto es de francesca bianchi en las notas de de salida tenemos la miel la mimosa los aldeídos y la bergamota en las notas de corazón tenemos la raíz del lirio el melocotón el heliotropo el jazmín egipcio y la rosa de bulgaria y en las notas bases tenemos el cuero que para mí es una de las notas principales que tiene él tiene el castoreo que es la nota animálica que se siente en ella tiene el almizcle tiene el ládano tiene el musgo de roble el vetiver y el sándalo por supuesto que también el almizcle hace que esta fragancia sea una bomba de duración una bomba de duración cuando usted la spraya ahí ustedes vieron el spray realmente esa salida es súper animálica tiene una salida entre la miel los aldeídos la bergamota el cuero y el castoreo que se unen todas estas todas estas notas se unen en esa salida y le dan una salida animálica es un animal usted cuando usted se pone esto encima wow cuando usted desarrolla su olfato perfumio perfumero le puedo asegurar que cuando esta fragancia llegue a su vida quizás sea la única que usted vuelva a usar para toda la vida porque es una fragancia maravillosa este punch animálico que tiene es tan fuerte es tan bello es tan 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 sensual tan tan sexual como decirle es tan atractivo es tan que no sé a veces no hay palabras como como decirle que se va a expresar esta fragancia es una fragancia súper súper maravillosa donde usted la use acuérdese bien todos a su alrededor alrededor de dos tres metros van a estar no abrumado van a estar sintiendo este olor porque es un olor no sé cómo decirle es un olor que es inexplicable hay que olerlo y es una fragancia que yo sé que no es para todo el mundo porque yo sé que muchas veces las mujeres a nuestras mujeres lo que les gusta son los olores más tenue olores más cítrico olores más más suaves pero a nosotros los hombres nos gustan los olores bien fuertes y no todos tampoco le gustan estos olores bien fuertes estos olores con estos toques fuertes si le sale si le sale y puedo decirle que también lo puedo usar cualquier mujer sí seguro que sí cuando esta fragancia empieza a secar cuando ya empieza a caminar entonces comienzan a salir ese almizcle y esos toques florales y dulce que tiene esta fragancia que por supuesto que se lo dan el almizcle y y la rosa de bulgaria estos esto es es de verdad algo que está fuera está fuera 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 yo realmente me he quedado anonadado con esta fragancia dicen otros reseñadores que no sé no no yo como no la he olido no puedo decirle pero dicen otros reseñadores que sticky finger que otra fragancia de ella que es eh 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 under the skin o sea bajo la piel eh dicen que 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 under the skin es la la antecesora de esta la que usted adquiere una segunda piel o sea una segunda piel usted sabe que normalmente tenemos un olor cuando nos bañamos cuando salimos del baño recién luchado sentimos un olor en nuestra piel cuando andamos caminando y sudamos tenemos ese olor característico en nuestra piel pero esta otra dicen que es una segunda piel bueno esto yo no hablo de segunda piel esto es una tercera piel de verdad que donde usted use esto le van a amar de verdad que es algo que está 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 bien pero bien bien diseñado para que eh el olfato femenino y el masculino salga a buscar esto cuando usted lo spray ahora un solo spray dado y está todo esto aquí está inundado con este olor inundado y esto ahora permanece así el día entero el día entero le aseguro porque ya me ha pasado el día entero esto está oliendo así muchas veces he dejado para probar un papel así como voy a dejar este aquí y he salido me he pasado el día entero fuera y he mirado en la tarde en la noche y cuando he retornado apenas abro la puerta el primer impacto que tengo es esta fragancia les puedo asegurar que es un bismo un bismo de los más grandes que una botellita esta puede durarle ni se sabe el tiempo porque realmente no puedes echar más de uno o dos spray no intentes echar más de uno o dos spray sobre ti en tu ropa y no intentes en lugares abiertos usar más de tres spray porque te puedo asegurar que vas a abrumar todo el que está alrededor tuyo es una fragancia como es como ya les he dicho es bastante compleja pero es una fragancia elegante tiene salida floral tiene esa salida de miel de mimosa con los aldeídos es una salida riquísima animálica que se la se la da el castorio en el secado el cuero es protagonista y es bastante fuerte un cuero sexual un cuero sexy ese toque sexy que se lo otorga la civeta y el jazmín tienen una gran calidad de ingredientes una gran calidad de ingredientes estos ingredientes no son inventados estos ingredientes estos ingredientes en realidad han sido preparados por Francesca Bianchi para ser ella la única que use estos tipos de ingredientes como ya les dije la duración es entre 12 14 16 horas en piel en ropa dura más de 24 horas la proyección está sobre las cuatro horas proyectando pero proyectando como un como un animal por donde quiera que tú pasas como ya les vuelvo a repetir no apliquen más de dos o tres spray sobre usted y decirles quiero que esta fragancia es amor o odio o o la recibes y la odias por el punch tan fuerte que tiene o la recibes y la amas por la calidad de ingrediente por la calidad que tiene esta fragancia realmente sin más les dejo hoy con esta fragancia pidiéndole que si les gustó el video se suscriban a mi canal le estén dando like que estén compartiendo para hacer una comunidad más grande entre nosotros y así poder interactuar sobre este mundo tan maravilloso de las fragancias y repetirles como siempre le digo y como siempre le diré oler bien no es una opción es una obligación en todo hombre y en toda mujer que la paz del señor nos acompañe y Dios me los bendiga bye hasta el próximo video bye hasta el próximo video